Música Presenta el Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días El tema que nos toca hoy es la siembra de alfalfa Estamos en la época exacta para comenzar este tipo de procesos Y gracias a muchas consultas que han venido a través de ustedes y de nuestros anunciantes Vamos a tratar este tema Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de sembrar alfalfa es dónde la vamos a poner El tema de suelo Para conocer cuánto y qué semilla vamos a poner tenemos que saber dónde Entonces el primer punto a analizar es el análisis de suelo que tenemos que tener Y a través de un correcto análisis hacer una muy buena corrección de nutrientes para un cultivo que nos va a durar 3, 4 años Tenemos que tener muy en claro nitrógeno, fósforo y azufre Principalmente la relación entre fósforo y azufre El otro punto y fundamental Tener en cuenta que la alfalfa necesita un suelo de neutro a levemente alcalino Entonces la corrección de pH del suelo es mandatoria para tener éxito en la persistencia del cultivo A través de los años que nosotros pretendamos tenerlo La alfalfa no soporta negamiento No soporta asfixia de raíz Pero sí hay algunas variedades de alfalfa Que se comportan bien en algunos suelos que son levemente alcalinosódicos Si ustedes van a trabajar en suelos manchoneados con este tipo de condiciones Tener en cuenta de aumentar entre un 10 y un 15% la densidad de siembra Porque seguramente en esos lugares van a tener un mayor porcentaje de mortandad de plantas El otro punto a tener en cuenta es la genética ¿Qué genética tenemos hoy? Y muchos de ustedes nos hacían consulta por el costo, etcétera, etcétera, etcétera Tengan en cuenta que toda la genética nueva expresa un potencial de rendimiento mayor Con lo cual hay algunas veces que poder invertir en genética Se paga realmente con creces en lo que sería el incremento de costo de semilla Hoy por hoy tenemos genética que tienen baja fibra, bajo contenido de lignina, resistencia a glifosato Tenemos genética que sin llegar a ese extremo tienen floración demorada Entonces tenemos la posibilidad de esperar muy bien lo que es la floración para decidir el corte de ese forraje Si nosotros vamos a utilizar pastoreo yo recomiendo grupo más alto, un 8, un 9 Para tener oferta forrajera a lo largo del año Ahora si nos vamos a apuntar directamente a forrajes conservados Tratar de participar con grupos que sean de 8 hacia abajo Para que concentren la mayor producción de forraje en las épocas de mayor temperatura En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!